Bienvenido a un nuevo video en Descubre Cómo Hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre cómo descargar Movie Maker dentro de Windows 11, editor de videos, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Windows Live Essentials es un paquete de aplicaciones creados por Microsoft, entre ellos encontramos OneDrive, Photo Gallery, Windows Live Messenger y obviamente Windows Movie Maker. Este pack se ha eliminado en Windows 10 y 11, sin embargo no te preocupes, si quieres continuar usándolo, entonces puedes descargar Movie Maker en Windows 11 de manera libre sin inconvenientes, debido a que puedes reproducir click de videos con fotos y canciones en Movie Maker. No olvides que tienes que considerar que los programas de edición constantemente necesitan ciertos requisitos para lograr funcionar de manera adecuada, por esa razón es fundamental verificar los siguientes aspectos antes de instalar este programa. Windows Movie Maker es compatible con cualquier versión de Windows y aún mejor si se utiliza el Service Pack 2. El procesador mínimo debe ser de 1 GHz Intel OMD, una memoria RAM mínima de 256, pero a partir de una de 512 corre todo el programa más fluido. El espacio en disco debería ser mínimo de 100 MB, se recomienda tener una tarjeta de video de 128 MB o superior y comprueba que el programa sea original en el momento de descargar. Muy bien, es fundamental saber que dichos requisitos son con el objetivo de hacer que funcione el programa de Windows Movie Maker en Windows 11, sin embargo desconsiderar la magnitud del trabajo que deseas ejecutar ya que esto dependerá de la cantidad de consumos de recursos. Para instalar este programa en Windows 11 debes hacer lo siguiente, primero vas a abrir tu navegador favorito y vas a buscar Microsoft Windows Live Essential 2012 descargar, se te va a mostrar una gigantesca cantidad de páginas en el cual debes seleccionar la primera opción para que de esa manera puedas proceder a descargar el documento ejecutable de Windows. Muy bien, una vez descargado vas a pulsar doble clic sobre él para empezar el proceso de instalación, se te van a presentar dos posibilidades de cómo proceder, debes seleccionar programas que deseas instalar que es la segunda opción y pulsas en siguiente, ya luego vas a desmarcar cada una de las herramientas excepto Photo Gallery and Movie Maker, presionas en instalar, espera que culmine la instalación y haces clic en cerrar y listo. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el video puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido, no olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo, hasta luego.